1. La reina de Saba había oído la fama de Salomón y vino a probarle por medio de enigmas. 2. Llegó a Jerusalén con gran número de camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Llegada que fue donde Salomón le dijo todo cuanto tenía en su corazón. 3. Salomón resolvió todas sus preguntas. 4. No hubo ninguna proposición oscura que el rey no le pudiese resolver. 4. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, 5. Los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento, 6. Y dijo al rey, «Verdad es cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y tu sabiduría». 7. No daba yo crédito a lo que se decía hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y hallo que no dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que oí decir. 8. Dichosas tus mujeres, dichosos estos tus servidores que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. 9. Bendito Yahvé tu Dios que se ha complacido en ti y te ha colocado en el trono de Israel para siempre, a causa del amor de Yahvé a Israel, y te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. 10. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca llegaron aromas en tanta abundancia como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. 11. La flota de Hiram, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de Almugim en gran cantidad y piedras preciosas. 12. Con la madera de Almugim hizo el rey balaustradas para la casa de Yahvé y para la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No vino más madera de Almugim y no se ha vuelto a ver hasta el día de hoy. 13. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso pedirle, aparte lo que Salomón le dio con magnificencia de un rey como Salomón. Ella se volvió y regresó a su país con sus servidores. 14. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, 15 sin contar las contribuciones de los mercadores, las ganancias de los comerciantes y de todos los reyes árabes y de los inspectores del país. 16. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 ciclos de oro batido en cada escudo, 17 y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa bosque del Líbano. 18. Hizo el rey un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. 19. El trono tenía 6 gradas y un respaldo redondo en su parte posterior con brazos a uno y otro lado del asiento. Dos leones de pie junto a los brazos 20 más 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. No se hizo cosa semejante en ningún reino. 21. Todas las copas de bebé del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa bosque del Líbano era de oro fino. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón. 22. Porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Jirán, y cada tres años venía la flota de Tarsis, trayendo oro, lata, marfil, monos y pavos reales. 23. El rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. 24. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 25. Y cada uno de ellos traía su presente. Objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas y aromas, caballos y mulos, año tras año. 26. Salomón reunió carros y caballos. Tuvo 1.400 carros y 12.000 caballos que llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. 27. Hizo el rey que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros como los psicómoros de la Tierra Baja. 28. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia por su precio en dinero. 29. Un carro que subía de Egipto valía 600 ciclos de plata y un caballo 150. Los traían también como intermediarios para todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Arán. Para los séculos, los séculos...